Eh, ¿te acuerdas de mí? Me preguntaba si te gustaría, no sé, cenar. A mí me encanta el marisco. Hay un sitio en Wilshire. Sí, podríamos. ¿Esta noche? Holly, ¿verdad? Holly Garling. Sí, Eric. Hola, nena. Hablo en serio, Holly. Estar sola es una mierda. Eres muy popular. ¿De quién es? Tengo una especie de novio, así que... No, qué va. Mucha gente habla del amor como si fuese un rayo caído del cielo. El amor no es ningún rayo. El amor requiere esfuerzo. ¿De verdad vas a soltarme un sermón sobre el amor has encerrado a una chica en una jaula? No hago esto por mí. Lo hago por ti. ¡Para! Holly, ¡para! 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 ¿Te crees que lo sabes todo, verdad? Seth está enamorado. Ni siquiera eres consciente de lo solo que estás. Esto no es por nosotros. Intento salvarte. Pues hazlo. Sálvame. ¿Quiénemente estás enamorado. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. ¡¡No! Gracias.